Subtitulado por Jnkoil 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 ¿A tus amigos? No debes dejar... El otro día lo que nos faltaba era ser más contundente. Ya estamos. Tú me grabes más que después nos vas a meter la toma para ti. Yo quiero ver tu... Gracias a ti. ¿Quieres? Tienes que decirme algo para yo conti... Muchas gracias. No dejarte influenciar por ello. Y actuar con el corazón. Como dijo un viejo amigo mío. No sin golpes. No con golpes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? No me pones mal. Sí. Sí. Yo he grabado. Charo echándole de comer a las palomas. Toma uno. La paloma rodea al gavilán. Seguiré tu camino. Estarás en mi corazón. No te olvidaré. No te olvidaré. Y ahora... Vete. Estás castigado. Estarás dos días sin ir... Al parque. ¡Ale parque! No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. ¿Qué pasa. No te olvidaré. ¡Suscríbete al canal!